Es cumpleaños de Zuli. Hoy día es el cumpleaños de Zulicita. ¡Qué cosita! Esa es hojita. ¡Qué cosa, por favor! Hoy día Zuli. No hables así. Cumpleaños, un día muy especial para ella. Feliz de pasarla acá con ustedes. Esto es Guerra Corazón. ¡Siempre por cierto, corazón! Zulicita, para nosotros tú eres muy especial. De verdad eres muy especial. La gente te ha tomado mucho cariño en sus casas también. Muchísimo cariño también. Yo te voy a pedir junto con Matías que por favor mires la pantalla gigante que tenemos acá atrás. Por favor. Y nada, hay un mensaje muy bonito para ti, gatita. Es una persona que te da un mensaje con mucho cariño. Hola Zuli. Hoy es un día muy especial. Hoy es tu cumpleaños. Y quiero decirte que en estos más de 100 días que hemos venido trabajando juntos he aprendido a quererte, a entenderte, a conocerte. Te tengo mucho cariño. Quiero desearte lo mejor. Quiero que todo sea éxito en tu vida, que te vaya increíble. Si pudiera darte un consejo ahorita sería que aprendas a escuchar a tu corazón. Escucha siempre a tu corazón, gatita. ¿Qué pasó con el mensaje? No veo la hora de cantar, me saco en tu ropa. No veo la hora de cantar, me saco en tu ropa. No veo la hora de cantar, me saco en tu ropa. No veo la hora de agullar todos tus sueños. No veo la hora de cantar, me saco en tu ropa. ¡Qué bonita! Se cortó el mensaje, Jaco, te escuchamos ahí. Zuli. ¡No suena! ¿Tienes otro que sí ruge? ¿Sí? ¿Quién se lo habrá regalado, no? ¿Quién le habrá regalado el bolsito que ruge? ¿Qué te pareció la sorpresa, Zuli? Muchas gracias. Y sobre todo por las palabras. Muchas gracias por las palabras. Tienes que aprender a escuchar a tu corazón, Beto. ¡Oh, Dios mío! Amor, contigo yo quiero aprender. Por ti puedo ser una tarde en tu piel, una vida en tus ojos. ¡Aleluya! Amor, contigo yo quiero aprender. Amor, contigo yo quiero aprender. Y por ti puedo ser amor y fe. Vean cómo le tiembla la mano, no puede ser amor y fe. No veo la hora de correr. ¡Ándale, pues a ver! ¡No veo la hora! ¡Ay! La gatita, lo máximo. ¡Qué lindo! Gatita, de verdad estamos contentos y más tranquilos, además de que ustedes hayan cultivado una amistad y, bueno, lo que vaya a pasar. La verdad nosotros ya no tenemos mucho que ver ahí, pero sí a Matías, a mí, a los compañeros y a toda la gente de producción nos da mucho gusto, de verdad que verte sonreír, porque antes te veíamos triste, allá con molesto y ahora los veo de verdad. Adelante. ¿Qué? ¡Ay! Adelante. Escúchame, Giovanna. Además, todo esto que estamos viviendo ahorita, este reencuentro que tienen ellos, también... También el viernes los tuvimos cercanos. ¡Ay, qué bonito! Sí. ¿Sí? Esa es una de las sorpresas, Gatita. Vienen más y más y más. Es una. Pero yo quiero ver un videíto que pasó el viernes cuando le dimos una buena sorpresa a Yaco. Pero creo que Yaco la pasó no solamente feliz con esa sorpresa, sino también con un acercamiento muy especial ese día. Vamos a verlo. A ver, vamos a ver. Ah, no me digas qué es. No. Están buscando las imágenes. No, no la tienen todavía. Pero bueno, lo vamos a pasar. Otra de las sorpresas que tenemos también ahí. Suponemos qué sorpresa fue, que fue muy emocionante. Gatita, tú te debes sentir también tranquila y contenta de que se haya cerrado este capítulo de situaciones incómodas y de pronto Yaco sea el que pida hacerte un agasajillo, algo bonito. No, estoy feliz que ya no hayan pleitos, que todo sea paz y amor, que eso es lo que tiene que ser la base de este programa y de todos nosotros, porque en verdad nos queremos un montón. Y después de ver el video, más aún después de ver el video de la bebé, la niñita que nos pedía, por favor, no peleen. ¡Harta me tienen, harta! ¡Harta, olvídate! No vamos a pelear más, nos queremos un montón y que vive el amor y la amistad. ¡Máximo! Ahora sí vamos a ver esas imágenes de las que estábamos hablando de lo que pasó el viernes, vamos a verlo. ¡Vamos a ver! El día viernes en el programa, Yaco recibió una sorpresa inesperada. Hola Yaco, sé que me extrañas, yo también y no sabes cuánto. Me siento muy orgulloso de ti, pero no me gusta verte triste. Por eso te envío un nuevo amigo, para que lo cuides, lo quieras, igual como me quisiste a mí. Tu mejor amigo por siempre, Tebo. ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Mira la carita! ¡Tiene que verle la cara! Yo es como el primer hijo que tuve. No quería volver a tener un perro porque me había dolido mucho perderlo. Pero ahora que veo esta cosita... Nada, gracias, señor. Extrañaba mucho a mi perro. Un montón de días llegaba a mi casa y sentía su olor. O escuchaba sus patitas. Y no me imaginé nunca que me iban a arreglar un perro y menos uno igualito a él. O sea, estoy abrumado. Gracias por hacer algo tan bonito y hacerle sonreír a Jaco. Ahora me despido de mi hijito. Pórtete bien, ya chino. Ya ven cómo están. Gracias.